Saluda Pamela Silva Conden, vivo desde México, siguiendo de cerca la visita del Papa Francisco a Michoacán, el estado más afectado por la violencia, la corrupción y el narcotráfico, para llevar hasta el último rincón su mensaje de paz. El segundo pontífice escogió ir precisamente al estado de Michoacán para llevar un rayo de esperanza a los jóvenes, evitar que se sumen a las filas del narcotráfico. Vamos inmediatamente vivo a Morelia con Adziri Cárdenas, quien siguió paso a paso ese recorrido del Papa Francisco. Adelante Adziri, buenas noches. Gracias Pamela, muy buenas noches. Un recorrido por Michoacán que estuvo marcado por un amplio dispositivo de seguridad. Incluso en su primer evento aquí en la ciudad de Morelia, el Papa tocó inmediatamente el tema de la violencia, le dijo a los religiosos que no se dejaran llevar por la tentación del narco, de la corrupción, y también le dijo a los jóvenes en su último evento antes de partir esta noche a Ciudad de México, que el narcotráfico, que no se dejen llevar por la mentira porque el narcotráfico no es todo para ellos. Más de 50.000 jóvenes católicos desbordados de entusiasmo le dieron la bienvenida al Papa en el estadio José María Morelos. Un desfile folclórico multicolor resaltó los valores culturales de los michoacanos. El Papa respondió fundiéndose en un abrazo con dos niñas especiales, presas de la emoción. Momentos después le envió un mensaje claro a la nueva generación de mexicanos en quienes, según sus palabras, recae la esperanza de cambiar los valores. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico, o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira. Y no titubeó en enviar su mensaje cristiano. Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos, nos llama amigos. La jornada entera del Papa estuvo marcada por la alegría. Durante sus últimos recorridos por las calles de Morelia, el Papa recibió ponchos, sombreros y globos al aire, pero lo más emotivo vino por cuenta de 600 niños que le brindaron su afecto en la catedral, obsequiándole sus dibujos, sus sonrisas y su sorpresivo concierto callejero, preparado durante meses por el coro de jóvenes católicos de la ciudad. No des paso a la adicción, dale fuerza a la razón. Los michoacanos agradecieron el valor del Papa, quien desafió los peligros de recorrer esta región azotada por el crimen organizado. Desde muy temprano, el pontífice tomó el avión que lo condujo desde Ciudad de México, y tras un recorrido en helicóptero, abordó su Papa móvil descubierto saludando a cada feligrés, y hasta se subió a un carrito de golf para ingresar al estadio Venustiano Carranza. Aquí el Papa encabezó una misa en la que los invitados especiales fueron más de 20 mil sacerdotes, religiosos y seminaristas. A ellos les envió un mensaje para que no desfallezcan ante las dificultades, ni caigan ante el mal de la tentación. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona? Tras su valerosa jornada, el Papa regresó a Ciudad de México, pero su mensaje dejó profunda huella entre los michoacanos. Lo vi con una fuerza tan grande, tan hermosa, estábamos temblando todos, estábamos en la valla, fue hermosísimo. La esperanza, que no nos falta la esperanza de un México mejor, de nuestro Michoacán que cambie. Sin lugar a dudas, esta visita del Papa, su primera en tierras purépechas, dejó un gran mensaje de paz. Y por cierto, una visita que al menos aquí en la ciudad de Morelia hubo mucha seguridad, incluso nosotros todo el día de hoy estuvimos transmitiendo en las azoteas de uno de los hoteles, pero siempre acompañados por francotiradores del ejército mexicano. Afortunadamente, ellos simplemente estuvieron vigilando, sus armas las tenían ahí, pero así fue, no solamente en esta azotea, sino en varias, mientras el Papa pasaba por esta zona. Pamela. Y afortunadamente, todos los eventos transcurrieron sin contratiempos. Gracias, Siri, por ese resumen. Gracias. Gracias.